Llebre de Daddy Yankee, señores. ¿Por qué se vivió? ¡Ay, no! Es muy temprano. ¡Calle de la calle! ¡Rosita! ¡Calle de la calle! No me vas a decir que usted fue al concierto, Rosita. Sí, me gusta perrear. ¡No, no! Griselda, aquí es cuando usted tiene que contar y llevársela. Así cantamos en el colegio, en el kinder. En el kinder, nuestra canción. ¡No, no, tía! ¡Vaya! ¡Vaya con la tía! La lluvia de atrás. La base es jugar fútbol, dice. ¡Vaya con la tía! ¡Posición roca! ¡Pose roca! ¡No! ¡Pose roca! Déjala nomás, déjala nomás. Parece un árbitro, Griselda. No, 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 oiga, mire, te están robando las cosas. ¡Venga, por acá! ¡Oiga, oiga! ¡Ay, Dios! Oye, Hernando, tus sobrinos están descontrolados. Me traen un colegio. No saben por qué vinimos, porque ahora sí. ¿Sabes por qué vinimos? Pero mal que los trajo. Porque es el Día Mundial del Anticonceptivo y no sabemos, nuestras mamás dijo que vayan a dar el ejemplo, nos dijo. ¿A dar el ejemplo? Sí, esos métodos no funcionan. No funcionan. ¡Ay, por Dios! ¿Por qué? Espera, 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 ¿sabe qué? No son para desanimar a los novios. Lo mejor anticonceptivo que esto, decime qué. ¿Sabe qué? Aún no hay más cosas que le quería contar sobre lo que pasaba en el concierto de Daddy Yankee. Bueno, resulta que la gente, cuando estaba dentro del estadio, se subía encima de las vallas. A cantar incluso. Aparte de subirse encima de las vallas, las personas lo disfrutaban tanto. ¿Por qué el último tour? A ver, ¿quieren revivir un poquito? ¿Tú culeras que son? ¿Va a ser un meme después? ¿En serio? No. Supuestamente la despedida, ¿no? Se la despedida. Ojalá que no. Claro, este era su último tour por todo el mundo, en realidad, entonces. Pero el show fue el mismo que dio en los diferentes países, ¿no es cierto? Por supuesto. Además que también hizo algo muy especial para Santa Cruz. Porque los felicitó por sus 212 años incluso. A ver. Mirá. Él estaba súper emocionado y decía, incluso en los estados que él subía en su cuenta de Instagram, decía, hoy es 212 años, ¿cierto? Exactamente de su aniversario. Decía, por favor, averíguenmelo antes que suba al escenario porque quiero hacer algo muy especial por Santa Cruz. Yo quiero ir. Y lo hizo. ¿Quieren verlo? Por favor. Claro. Veamos. Listo, ya que hizo. Y ya listos, preparados y a tono para mostrarles lo mejor del concierto de Addy Yankee. Son más de 60 metros de luces LED, 50 metros de escenario. Tres vestuarios que va a utilizar el artista y son más de 38 mil personas que van a ser testigos de este último concierto. 5, 4, 3, 2, 1. Chicas, ¿qué es lo que más les ha gustado el escenario? ¿Cuál es tu nombre? Todo, todo estuvo espectacular. Un baile, un todo, todo, realmente todo. Espectacular, la verdad que es un ícono en el reggaetón. Y que venga Olivia, es un regalo para nosotros. Sube la mano, sube, sube la mano. ¿Qué opinan que esta sea la despedida? Muy triste, pero muy consciente porque cierra un ciclo muy importante. Triste, triste porque se nos va un artista espectacular, ¿no? Del género. Me quiero morir, que siga cantando, por favor. Ahora, Díaz, que te va a ver a través de Bolivisión, ¿qué le decís? Que lo amo con toda mi alma. ¡Espacito! Oye, ya, ya me está gozando más que lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Me estoy viendo malo sin y con apuro. ¡Despacito! ¡Cloro! ¡Arma sube! ¡Arma sube! ¡Arma sube! ¡Trap! ¡Bien! Y de esta manera culmina el concierto de Daddy Yankee. Dos horas de música ininterrumpida con todos sus éxitos y la gente ha quedado 100% satisfecha. ¡Espectacular! Daddy Yankee entregó todo de él y lo dejó todo, lo dejó todo en escenario. Muy lindo, encantada. Excelente, el mejor concierto de toda la vida. Un saludo para Oruro. Excelente el concierto de Daddy Yankee aquí en Bolivia, Santa Cruz. Los que no vinieron se lo perdieron totalmente porque estaba 100 puntos. Para brisa, para brisa, limpio para brisa. Para brisa, limpio para brisa. Para brisa, limpio para brisa. Contigo la pase bien. Oye, no se sabe la letra. A ver, no, no es aburrido. A ver, y escuinclita, te voy a decir algo, no es aburrimiento. Es también ser real. Siempre hago a fiesta. No es que hago a fiesta, ser realista, mamita. A ver, estuvo bueno el concierto, tampoco es para tanta cosa. Sí, es para tanta cosa. Luego, yo no he ido. ¿Quién dijo eso? Lo que pasa es que te digo, estos no han ido, por eso están así. Por eso es que le están bien tristes, que habitan. Mira, te digo algo, no supera el concierto de Shakira. Ay, superarlo. Superarlo. Eso fue en los noventas. En los noventas, el dos mil once fue. Ay, amigo, no, nada. Para mí, para mí, exageran. Fabricio no había ni nacido en esa época. Envidioso. Estuvo bueno, no digo que estuvo buenísimo, pero tampoco. Está bien, ya pasó. ¿Cuál es tu tema favorito, Charly? Mira, a mí me gusta mucho cuando ponen la canción de bomba. No, perdón, dura. Exactamente. Dura. Fabricio, el tuyo. A mí me gustó, la de gasolina. Estuvo buenísima, claro. Vivianos. Lo que pasó, pasó. Majo, tu tema favorito. El nuevo, el remix. Fernando no, no disfrutó Daddy Yanky. Fernando no sabe. No conozco mucho su discografía, pero no le conozco. Pregúntame a mí. A ver, ¿cuál le gusta a usted? Justine. Ay, me lo dejaste, ¿sabe qué? A ver, Fernando, por favor, te lo encargo un segundo. Esperen un rato. Oye, es